Listo, rueda, traqueta, dale Me lo trae, programa uno Ok Seguimos, un momento ¿Preparados? Cámara Miren, ¿sabes qué estoy viendo? Rápido Esas cosas que están allá, sácamelas rápido, por favor Sí, esas dos Ponme las de este Ok, rapidito, por favor ¿Listos? Pase, 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 pase Cámara, acción Regresamos a Gerencia para Todos con información útil para todos Hoy estamos conversando con el doctor Víctor Maldonado Quien es director de la Cámara de Caracas Compartiendo información de estrategia Inteligencia de negocio Sobre todo porque la Cámara Tiene 121 años de experiencia En la economía de nuestro país Y en Gerencia para Todos queremos compartir esa información útil Estoy seguro que muchos emprendedores, estudiantes, empresarios, además de casa Necesitan revisar y que la Cámara le suministre esa información a toda la colectividad ¿Cómo podría la Cámara sistematizar esa información para compartirla? Son 121 años de experiencia gremial y empresarial Mira, en primer lugar hay un libro que se llama Los empresarios de Caracas Que muestra toda la historia desde la fundación hasta hace unos 20 años Es un esfuerzo que no hemos logrado complementar en los últimos 21 Pero la esencia del aprendizaje está allí En segundo lugar, yo creo que nosotros en nuestra Junta Directiva Tenemos una mezcla de experiencias y de narrativas Que son como un saldo Que está a la disposición de todos los que quieran asistir a nuestra Junta Directiva Y hacer las preguntas pertinentes Y probablemente con esas preguntas pueden conseguir respuestas sorprendentes y muy aleccionadoras Porque es que yo lo que creo es que frente a la tendencia De lo único y exclusivamente lo muevo Votando la experiencia anterior Yo creo que se puede contraponer todo lo que enseña Más de un siglo de trato con este país De trato con las dificultades propias de un país rentista y petrolero Y cómo a pesar de las circunstancias que a veces, como decíamos, son buenas y son malas Nosotros podemos mostrar que hay empresas que han sobrevivido Que hay empresas que se han desarrollado Que hay emprendimientos que han madurado Que hay empresarios que han desarrollado criterio, prudencia, carácter Y una capacidad y una tenacidad absolutamente admirable Bueno, tanto así que uno puede decir que quien es buen gerente Y quien es buen profesional en Venezuela Se come el mundo Porque digamos, si en algún lugar es difícil, es aquí Si en algún lugar hay que luchar constantemente contra la turbulencia y la incertidumbre, es aquí Y hay otra cosa interesante que es que en nuestro país Cada vez hay más emprendedores y empresarios Lo que en otros países llaman los autónomos Es una manera de acción económica que cada vez es más creciente Y la gente se da cuenta de que tiene capacidades de tener éxito Aún en medio de las dificultades Ahora el tema es cómo ayudar a esas personas Para que lo hagan con el mayor éxito posible Que la tasa, digamos, de fracaso empresarial disminuya Yo creo que un emprendedor tiene que tener como punto de partida El no depender de nadie En un país en donde la renta petrolera y el Estado son tan poderosos Y son tan atractivos como para intentar depender de eso Yo creo que los éxitos son de aquellos que asumen su proyecto Asumen todos los riesgos y se enmarcan dentro de un conjunto de libertades Que a ellos les parecen importantes y que son la esencia de su negocio ¿Cómo podemos construir ese moral o ese kit Para que cualquier venezolano con talento pueda ser emprendedor Y construir su propia economía fuerte? Bueno, tiene en primer lugar que entender al país En segundo lugar tiene que apreciar lo que el país le da En términos de talento y de recurso humano Como no necesariamente vamos a construir una fábrica de cohetes Sino que vamos a tener una empresa de servicio Uno tiene que darse cuenta que el talento vas a tener que modelarlo Liderizarlo y formarlo Y que sobre la base de esas tres cosas Tú puedes conseguir lealtad y compromiso Este es un país que no resiste un maltrato más Por lo tanto el liderazgo tiene que dejar de ser autoritario Para ser un liderazgo de otro tipo Un liderazgo que sea capaz de establecer compromisos Más que represiones en relación con la gente En tercer lugar yo creo que hay que aprender a entender esta economía Y por supuesto un empresario debe tener suficientes herramientas Intuitivas, inclusive hacerlas intuitivas Como para entender qué es lo que tiene que hacer Para no perderse en el camino Con la depreciación del capital O con la falta de competitividad que te da No fijar los precios apropiados Tienes que estar permanentemente pendiente De la calidad del servicio al cliente Porque de nuevo no necesitamos empleos más maltratados Y tampoco queremos clientes y consumidores más maltratados Y bueno, por supuesto tienes que ser cauto Y tienes que ir creciendo con tu negocio La imagen del empresario que es rico y encorbatado Desde el primer día, eso es falso Un empresario de una persona con mangas de camisa Embluginado, que tiene que cargar cada vez Y que tiene que sustituir al más elemental de sus colaboradores Porque ese día no vino o está enfermo o lo que fuera Tiene que ser firme en su capacidad de afrontar Un régimen de controles Y tiene que ser capaz de saltar esa ola De concreto para conseguir rangos y márgenes de libertad No puede caer en la tentación del dólar fácil, por ejemplo De los tipos de cambios que te convienen No, no, no Colócate en el rango de mayor dificultad Pero que te dé más libertad de acción De tal manera que tu empresa sea robusta y fuerte Miren, los últimos años han demostrado Que todos aquellos que pusieron su negocio a flotar Sobre tipos de cambios irreales e inexistentes Esos negocios tienen más debilidades Y están más susceptibles de desaparición Que aquellos que dijeron Yo no me caso con este modelo Yo me voy al rango más competitivo Crear independencia es una de las cosas fundamentales Independencia, productividad y competitividad Bueno, muchísimas gracias Muchos compromisos con el país Muchísimas gracias por esos tips Que estoy seguro que van a ser de muchísima utilidad Para nuestros emprendedores Muchísimas gracias No, gracias a usted por acompañarnos Siempre en Gerencia para Todos A ustedes amigos Gracias por estar con nosotros Y seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos Hasta el próximo Gerencia para Todos No me gustó ¿Qué no te gustó? No me gustó Sobre él y se sentó Sí, 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 es verdad Lo primero bruto es por el resultado Es por mí, bonito Sí, sí, sí Lo corté muy abrupto Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo de nuevo Y yo busco el punto Donde él me da el chance para cortar Y tú Le dices gracias Víctor Pero tú sabes que no me acuerdo La última pregunta Y yo tampoco la voy a hablar Es que no podemos Sí, sí O sea, yo lo que voy a decir Es irme un poquito más con él Y te ubico allí Y te dices gracias Víctor Ah, yo voy a decir gracias Víctor Y tú luego Sí, sí, sí No podemos Claro, claro Sí, sí, sí Está bien cortado, ¿no? Sí Ok, vamos Preparados Dale Arroba Gerencia Gracias Víctor Por esos interesantes consejos Y la inteligencia de negocios De la Cámara de Caracas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a ti por la invitación A ustedes amigos Muchísimas gracias por Cod Repito Y a ustedes amigos No, de nuevo, de nuevo No puedo cortar eso No, no, no puede hacer esa magia No Muchísimas gracias Víctor Por estos interesantes consejos Y por la inteligencia de negocios De la Cámara de Caracas A ustedes amigos Muchísimas gracias por acompañarnos Siempre aquí En Gerencia para Todos ¿Cólo? Ok Está bien